¡Hola! Bienvenidos a Lightspeed Spanish y aquí estamos con Paco Gajer. ¡Hola, Paco! ¡Hola, hola! ¡Hola, Gordon! Bueno, Paco, a ver, Paco tienes otro nombre, pero ¿de dónde eres tú, originalmente? Originalmente soy inglés, pero mi papá es alemán y yo crecí en Alemania. ¿Hablas alemán también? Sí. ¡Qué bien! ¿Tres idiomas, entonces, o más? No, solo tres, pero estoy trabajando. ¿Estás aprendiendo otros idiomas también? Bueno, yo creo que la verdad es suficiente con español. Con eso puedo viajar por la mitad del mundo. Alemán casi no me sirve, porque solo hay Alemania. Y con el inglés ya puedo. El otro mitad del mundo, ¿no? El español y el inglés, ¿no? ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Hace cuánto empezaste a aprender español? Yo diría hace cinco años y lo que pasó fue que tenía dos buenos amigos en la escuela en los últimos dos años de la escuela y los dos años se llamaron Álvaro, dos españoles. Y sí, siempre el tiempo lo pasamos juntos, pero nunca aprendí a hablar español. Y después de la escuela, por algún motivo, me dio las ganas de aprender. Para poder viajar a España y visitarlos ahí. Y pues con eso empecé. Y después de cinco años, sí, casi, casi puedo hablar normalmente. Hablas fenomenalmente bien, muy bien. Y en cinco años, que es poco tiempo en el mundo de aprender un idioma. Muy bien, muy bien. Hablas muy bien. Y noto que hablas con un acento de un país, ¿no? De un país de habla hispana, pero no de España, ¿no? Vives en El Salvador, dijiste, ¿no? En El Salvador, sí. Sí, de ahí agarré un poco de la jerga, de la forma de hablar. Pero se nota que no soy salvadoreño y se nota que no soy español. Y siempre me dicen que es cómico, nada más. No tengo acento, solo que es cómico. Pero, ¿sabes lo que? Lo bonito es cuando te dicen, sé que no eres de aquí, pero ¿de dónde eres? Es como, ¡yay! Al menos un gringo. Correcto. ¿Y qué haces en El Salvador? Me mudé ahí porque pusieron la ley Bitcoin, que significa que usan Bitcoin todos los días, en todas las tiendas. Y eso es interesante para mí. Así que me mudé ahí con mi primo para intentar hacer un negocio, que lo hemos dejado atrás, pero gastamos ahí un año en la playa hablando español y divirtiéndonos. Y ahora estoy en Inglaterra, pero me voy a regresar ahí al fin de este mes. Vale, muy bien. Entonces, ¿qué tipo de negocio fue que querías montar? Era un wallet para mandar, recibir y guardar Bitcoin. Y esto lo hicimos bien, la tecnología lo hicimos bien, pero las regulaciones, las leyes que hay, los lazos con los bancos, cuesta dinero, cuesta experiencia y eso no lo teníamos. Así que aprendimos mucho y lo dejamos así. Vale, igual. Entonces, ¿vas a buscar otro trabajo en El Salvador o no es necesario? Como yo soy desarrollador de software, puedo trabajar en casa o desde la playa, no importa. Ah, perfecto, perfecto. A mí me gusta eso. A ver, entonces, Paco, háblanos un poco de Bitcoin, porque hemos hablado un poco de esto. Yo sé, primero voy a decir que, por ejemplo, aquí en España a la gente no le gusta. No le gustan las criptomonedas, pero Bitcoin, como es el nombre más famoso, la gente en general habla mal de eso. Y la gente tiene miedo de eso. Pero háblanos un poco de Bitcoin y explícanos qué es. Sí, bueno, primero lo entiendo perfectamente porque los Bitcoines nunca se callan, siempre hablan de eso. Y sí, que inspiran miedo, mucho cambio y muchas estafas. Y por eso me gusta también separar el Bitcoin de las demás criptomonedas. Y yo diría lo primero que critican es lo de la energía, ¿verdad? Que usa un montón de energía. Pero como yo lo veo, proteger cualquier forma de propiedad requiere un montón de energía. Si yo tengo una granja, ¿cómo lo protejo del vecino? Normalmente con una pistola o con algo así. Y como vemos hoy en día también hay una guerra con los rusos ahí. Y si quieres proteger tu territorio sin energía, puedes hacer un pacto, claro. Puedes decir, oye vecinos, por favor no tomen mi propiedad. Pero los rusos o cualquiera pueden romper ese pacto en cualquier momento. Y la única forma de protegerte y tu propiedad es con montones de energía, montones y montones de energía. Y lo sorprendente es que cuando viene propiedad digital, eso sigue igual. Que vas a requerir un montón de energía para decir, oye, estos son mis bits, estos son mis coins y son míos y yo los puedo usar. Y con eso yo, y bueno, así es. Y los demás chains que no usan energía, es que no funcionan, es mi opinión. A lo largo plazo hay un fallo. Sí, energía es, yo diría, lo más que critican, lo que critican. Sí, pero tal vez tú escuchas más en España lo que dicen. Sí, has usado la palabra estafa y creo que es el problema. Pero a ver, explícame un poco, porque no capturo la idea de energía. Necesitas energía para proteger tu Bitcoin. ¿Cómo funciona eso? Ok, bueno, si yo quiero hacer una transacción, yo te quiero mandar un Bitcoin, por ejemplo. Les tengo que decir al resto del mundo que los coins en la cadena son míos y quiero transferirlos a Godon, la cuenta de Godon. Y tengo que respaldar esa transacción con mucha energía para que el resto del mundo lo vea como válido. Y así, y con eso, pues eso significa que tienes que respaldar tu acceso a tus coins con energía y la cadena que se forma solo se puede hacer atrás y hacerlo nuevo con la misma cantidad de energía. Que significa que significa que es muy difícil cambiar la cadena de la historia de cómo se han movido los coins. Casi imposible. Y por eso también es interesante que lo llaman el blockchain, no el blockchain, el blockchain, porque eso es la función de la cadena. Es para un arrow of time. Vale, superinteresante. Vale, superinteresante. Una pregunta, vale, yo sé que el Bitcoin ha tenido sus momentos problemáticos también, pero sigue subiendo de valor, ¿no? ¿Cuándo? ¿Hace cuánto empezó todo? ¿Hace cuántos años? En el 2009. Vale, poco tiempo entonces, ¿no? Poco tiempo, pero ha pasado mucho. Y la historia de Bitcoin está llena de historias, como dices, de estafas, de robos, de perder las llaves a sus coins. Eso, claro, eso es la verdad. Y eso no ha cambiado y no va a cambiar durante 10 años más. Siempre va a haber personas que quieren lo tuyo. Siempre va a haber errores. Así que si alguien está pensando en intentar algo con el Bitcoin, hay que educarse bien. Pero aún así, como dices, el precio ha subido porque Bitcoin funciona. Es dinero, digamos, mejor que los demás. Y por eso sigue subiendo, aunque hay muchos problemas también, sí. Por ejemplo, ¿cuándo empezó cuánto valía? ¿Tenía valor un Bitcoin al empezar? No, porque al empezar fue solo unos bits en la computadora de alguien. Y no, ¿cómo van a cambiar una pizza por algo que no existe? Sí. Pero con el tiempo había gente que decían, eso parece guay, eso sí podría ser dinero algún día. Así que sí, voy a venderte una pizza por 10.000 Bitcoins, que ahora son mil millones de dólares. Sí, sí, sí. Y por eso tenemos Pizza Day, que pasó hace un mes, la primera transacción de verdad en el mundo real. Alguien cambió dos pizzas por 10.000 Bitcoins. Y lo celebramos cada año porque es algo interesante, ¿no? Sí. Y ahora, ¿cuánto vale un Bitcoin? Más o menos. Como 30.000 dólares. 30.000. Entonces, en 12 años ha ido de cero a 30.000. 30.000, increíble, increíble. Con muchas caídas de 90% múltiples. Así que Bitcoin no es algo que lo guardas un día y lo vendes el día después, sino algo que dices, bueno, eso es el dinero que voy a usar 20 años hasta que me compro las cosas que necesito. No para venderlo, ¿entiendes? Sí, no, no, para, para, es como una inversión a largo plazo. Sí, sí. Sí, sí. Guau, qué interesante. Y, por ejemplo, ¿cuánto tiempo llevas tú comprando y trabajando con Bitcoin? Yo, primero, trabajé con Bitcoin en el 2014. Hice un proyecto donde podrías poner anuncios en tu sitio web y recibías Bitcoin a cambio. Y solo fue un proyecto de diversión y no pensé mucho en lo que es el Bitcoin. Y solo pensé, son pagos de internet. Y en el 2017 pensé, vaya, está subiendo, tal vez es una inversión, una inversión que podría rentarse. Y, pero solo fue en el 2020 cuando, cuando empezaron a imprimir un montón de dólares y libras y euros por la crisis COVID, que pensé, ay, Bitcoin es dinero. No es una inversión, no son pagos web, es dinero. Y desde ahí empecé comprando de verdad. Así que yo no soy rico. Yo he, yo he pedido, digamos, pedido dinero con el Bitcoin, pero sigo, sigo más interesado que nunca, aunque sea así. Vale, muy bien, muy bien. Y cómo es la, gracias por eso de Bitcoin, ahora entiendo un poco más. ¿Cómo es la vida en El Salvador? De lujo. Hace, hace años no, no fue un lugar donde, donde irías para hacer vacaciones, pero hoy en día es mucho más seguro. Las playas se puede hacer surfing. Eso es, tenía la competición, yo creo que mundial de surfing ahí en, en el zonte, en el, en el beach ahí. Y la ciudad muy, muy, muy maja. No sé si esa es una palabra adecuada. Aquí es más bien para personas majo, maja, pero una ciudad maja también, ¿no? Sí, yo lo puedo recomendar, seguro. Qué bien. Qué bien. ¿Y dónde se encuentra? Porque siempre me confundo con todos los países. ¿Está en América Central? Sí, justo debajo de, de Guatemala. Y ahí hay Honduras, al lado de, de El Salvador. Ajá. Y puedes entrar ahí con un visa centroamericano, así que puedes viajar por todos esos países sin mucho jaleo. Ay, qué bien. ¿Y cómo es el clima allí? Sí, caliente, sí. Y siempre me, porque hay, hay dos, el país es muy pequeño, son como tres horas de un lado al otro. Y en la ciudad siempre me decían, oh, tú has ido a San Miguel, ahí hace calor. Y yo les decía, hombre, en El Salvador siempre hace calor, en todos lados. Así que tienes, tienes, tienes calor y tienes lluvia, mucha lluvia en, en, en la temporada de la lluvia. Sí, hay, yo recuerdo que en México había dos meses lluviosos, que eran julio y agosto, donde vivía yo. ¿Y cuáles son los meses lluviosos allí en El Salvador? Igual, igual. ¿En el verano? Yo, yo, sí, yo voy a regresar por, por Navidad, es lo más, eh, tranquilo ahí, siempre sol, siempre playa, y Navidad hasta, eh, todo, hasta, 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 ista, es, muy bien. Qué bien, qué bien. Y ha habido unos problemas allí, ¿no?, en, en El Salvador, pero decías que ahora el gobierno ya se ha puesto un poco más firme, eh, han puesto la ley Marcial, Marcial, ¿no?, Marcial, creo que se llama. Sí, de hecho, tengo una historia sobre eso, porque lo que pasó es que el mundo conoce a El Salvador históricamente por los pandilleros, pero últimamente, pues, ahora hay un, un presidente nuevo y ha dicho fin a los pandilleros. Nada más de eso, nada más de la corrupción y tal, y ha metido como cincuenta mil personas en la cárcel, solo por tener tatuajes de, de algún, alguna banda. Sí. Y, y yo cuando llegué ahí, fue como una semana antes de la ley Marcial, y yo estuve en una fiesta en la, en la playa, pero a los, a la una de la mañana, todos los salvadoreños recibieron un, un mensaje de texto, donde decía, ley Marcial, no, no, no salen de casa, toque de queda y tal, pero yo tenía que llegar a casa. Así que, yo hice, yo tenía que hacer autostop en la calle que va por toda la playa hasta mi casa, y llegué a mi casa, y el día después busqué en las noticias que habían dejado un cuerpo en esa calle, los pandilleros han matado a alguien y lo han dejado ahí en la, en la calle, y eso me dio un poco de miedo. Imagínate que, que llegas y el día después hay algo así. Pero desde entonces, nada, nada igual. Ley Marcial, todo tranquilo. Yo he ido a los bares en los, en las calles, pues no, cinco estrellas, y ningún problema, ningún problema. Sí, yo recuerdo ver un vídeo de eso, de todos los hombres con sus tatuajes en la casa, un montón, un montón. ¿Cuál es la población de El Salvador? Yo creo que tienen como, hay como 10 millones de salvadoreños, o 6 millones, algo así, pero hay mucha gente, muchos de ellos están en el extranjero. Sí. Pero ahora van a regresar muchos a casa, porque ahora seguro y tal. Sí, ahora que no hay, no hay problemas. Pues muy bien. Pues qué interesante. Paco, primero tengo que decirte que tu español, fenómeno, hombre. Has trabajado mucho, se nota, se nota, y hablas sin pensar, ¿sabes? De forma automática, y se nota que tú hablas y no tienes que pensar mucho en lo que dices. Entonces, fenomenal, ¿eh? Enhorabuena. Gracias, gracias a ti y a tu canal. Y si hace falta, poner subtítulos, porque cometo muchos errores, y ahí puedes poner, ¿eh? Error. Errores, no, no, hablas muy bien, y se entiende perfectamente bien. ¿Sabes qué es lo importante? Que la gente te entienda, y tú hablas fenomenalmente bien. Pues, Paco, muchas gracias por hablar con nosotros, por pasar un poco de tiempo. Seguro que a los estudiantes les va a encantar la charla. Muy interesante. Gracias por explicarnos un poco de Bitcoin y la energía y todo eso. Vale, ahora tengo miedo. Más miedo ahora. Qué bien. Bueno, y te deseamos mucha suerte en el sábado. En las playas. Gracias. Aunque no hace falta suerte en las playas, ¿no? Solo un cóctel. Sí. Pues muy bien, muy bien. Muchas gracias, Paco. ¿Vale? Un saludo a todos. ¡Hasta luego!